I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Minino y hoy os traigo la XP Lobby de Black Ops 1 Sin necesidad de tener una Play Pirata, muy importante, ¿vale? Ya que muchos me pedís que enseñe algún truquito sin Play Pirata Y bueno, esta XP Lobby nos permitirá subir de prestigio Cuando nos matemos con 3 granadas nuestras, ¿vale? Es necesario matarnos nosotros mismos porque ya veréis ahora que cuando yo mato Pues nos restan puntos en vez de subirlo Así que nada, nos tenemos que matar nosotros 3 veces Y ahora veréis que instantáneamente se nos sube al nivel 50, ¿vale? Y podemos pasar de prestigio Bueno, deciros que tendréis que tener el Exploder, ¿vale? Es un programa de pago que ya muchos conoceréis Pero bueno, este programa nos permite modificar los 6 datas Dejé hace tiempo ya un tutorial de cómo hacerlo Y bueno, lo he modificado yo al español Así que nada, simplemente os tenéis que descargar el parche que dejé en el Exploder Y arrastrarlo a vuestro 6 datas limpio De Black Ops 1 Y nada, este 6 datas, como ya digo, fuerza host Y como podéis ver, pues es de XP Lobby, ¿vale? No necesitáis Play Pirata, lo vuelvo a repetir Y bueno, por último deciros que sintiéndolo mucho yo no lo podré modificar Porque sois muchísimos Y bueno, he decidido no modificárselo a nadie, ¿vale? Espero que me entendáis Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Comentad, like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!